Es noticia nacional lo que está pasando en San Pedro con las estafas piramidales y estas plataformas con la cantidad de miles y miles de usuarios que han sido gamificados, que han sido engañados, pero también debemos citar el antecedente que hay en el país, aquí en Santiago del Estero, con la plataforma PETA. Según lo que va estableciendo en el legajo la Fiscalía que investiga los delitos graves que le atribuyen a los 7 imputados, hay asociación ilícita y estafa reiterada en concurso real. Insisto, reitero, son 7 los imputados, están detenidos. Se ha podido determinar aparentemente por la investigación que habría unos 58.000 damnificados. De esos, sólo 560 hicieron denuncia de manera formal. Lo que ha sucedido en las últimas horas es que la jueza de control, Pia Danielsen, ha prorrogado la detención de los 7 imputados. Si la pregunta es, ¿se viene el pedido de prisión preventiva? Bueno, no lo sabemos. Vamos a conversar en estos minutos con el abogado de dos de los imputados, Santiago Lastra. Doctor, nos está escuchando. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué conclusiones puede sacar la defensa? ¿Usted a quién representa? ¿Cómo les va? Yo estoy representando al señor César Daniel Pineda y al señor Sergio Alejandro Silva Carmona. Bien. Ambos empleados, empleados con antigüedad laboral, el señor Pineda, hace más de 20 años en la docencia, y el señor Silva Carmona, trabaja en una distribuidora de defensa, hace más de 20 años también. Sí. La conclusión, Carlos, que yo estoy sacando, la verdad, es atónito, porque la fiscalía hasta la fecha no ha podido probar, siquiera en las audiencias que hemos pasado, la asociación ilícita. Directamente se ha abierto una investigación en base a publicaciones de redes sociales. No hay, en primera parte, hablar de 58.000 damnificados estamos muy mal en la fiscalía. 500 personas únicamente realizaron denuncias. Y está perfecto que lo realizan en todo su derecho, pero son denuncias vacías. Vengan a renunciar a PETA, porque ingresé plata. Me dijeron que Daniel Pineda era líder. Me dijeron que César Daniel Pineda era uno de los primeros que ingresó. Y sacar conclusiones, atribuir responsabilidad y responsabilidad por publicaciones, redes sociales, o por denuncias de ese tipo, es muy grave, Carlos. Muy grave. Detrás de estos defendidos hay familias que están sufriendo. Familias que fueron atosigadas cuando se viralizaron, antes de que se abriera la causa. Fotos de ellos, videos de ellos, porque promocionaban la aplicación. Para hacerlo corto y no ser tan extenso, claro, la aplicación, todos saben de funcionamiento, porque son muchísimos santiños, muchísimos de los cuales en algún momento obtenieron ganancias. Ellos eran unos usuarios más. Invirtieron perriendo el dinero también. Eran comandados por una persona a través de la red social de Telegram, no sé siquiera de ellos, Marlina o Emile, o incluso Anastasia, que les daban ciertos indicativos. A esas personas podían acceder todos los usuarios. Todos los usuarios. La UIS que ha hablado, precisamente, es una fragilidad en la investigación. O sea, en llegar a contestar, no a ver si no a ver si no a cumplir una asociación ilícita. El Código Penal debe que cada persona tenga un rol, a rol clandado, a mis defendidos son de miembros. Tengo el sentido de que también a los otros cinco, todos son miembros. La Fiscalía no determina un jefe, no determina un rol. Tengo, o sea, por mi parte, tengo el sentido de que lo hace a modo de que no sea carcelable. Bien, probablemente estos días de prórroga sirvan para establecer roles, precisamente, de quién estaría encabezando, eventualmente, esta presunta asociación ilícita. ¿Las defensas no han tenido acceso a ninguna evidencia dentro del legajo? Mira, Carlos, el día que lo detienen a ellos es cuando se fechaza la extinción de prisión y se fue otra imputada. En ese mismo día, hemos salido de la audiencia y ya estaban detenidos prácticamente nosotros desde el 18 hasta el lunes próximo no hemos visto el legajo. Bien, ¿cuánto tiempo llevan detenidos? Ya llevan desde el 18 de septiembre. Bien. Ya llevan más de 20 días. Pronto van a cumplir un mes. Se le cumpliría el apruebo. Bien. No hemos podido ver el legajo hasta el día del indagatorio. Bien. Mis defendidos estaban a ciegas de lo que se les estaba imputando. Bueno, doctor, vamos a esperar la próxima audiencia a ver qué es lo que se resuelve. Muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.